Luego de que un grupo de ciudadanos presentara una queja ante la Contraloría de Barranca Bermeca y el Juzgado Segundo Administrativo por la presunta compra de mecuras que son de propiedad del municipio Afedagro, la asesora jurídica de la Alcaldía se pronunció argumentando que lo que se hizo fue dar respuesta a un trámite que ejecutó el anterior gobierno de El Quimbueno para la ejecución del proyecto de la megaludoteca a construirse en estos terrenos del barrio La Esperanza. El alcalde de ese entonces, el Quimbueno Altaona, en un acta de terreno del 3 de junio de 2015, reconoce, hace un reconocimiento oficial a que Afedagro es el propietario de esas mejoras. Manifiestan a Afedagro que con el fin de que Afedagro haga devolución de ese bien inmueble, le hacen un ofrecimiento del pago de esas mejoras. Jacome aseguró que en el proceso no se ha hallado un contrato de obra pública que usurpara la inversión de recursos públicos para la construcción de las edificaciones por parte del municipio en la denominada Plaza de Ferias. Esas mejoras eran de propiedad de la empresa Afedagro. Afedagro hace 50 años, como lo acreditó en diferentes documentos, ejercía de alguna manera una perturbación en el inmueble porque ellos tenían allí construidos diferentes mejoras. La funcionaria especificó cuáles son las acciones legales y jurídicas que desde la alcaldía se llevan a cabo para esclarecer afirmaciones que giran en torno a una investigación por la presunta compra de mejoras a Afedagro y que estas son de propiedad del municipio. En estos momentos en la Contraloría solamente tenemos un informe preliminar en el que todavía no hay una decisión definitiva y al que el municipio de Barranca Bermeja le presentó objeciones por no estar de acuerdo en los fundamentos jurídicos que ellos establecen. La Contraloría cuando emita su informe definitivo tendrá que reconsiderar esa decisión porque es claro que el municipio de Barranca Bermeja actuó conforme a derecho. Cabe destacar que según convenio establecido en el 2014 entre Ecopetrol, la Gobernación de Santander y la Alcaldía, aquí en la Plaza de Ferias de la Comuna 5 se construirá la Megaludoteca, proyecto social cuyos diseños y estudios están en proceso de aprobación por parte del OCAT para ser financiados con recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías.